hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy estamos en esta región de frefire y acá tenemos eventos nuevos como esto que ven en la pantalla se trata de la ruleta de tokens hiper libro luz y sombra en esta ruleta tenemos todos los premios miren tenemos la nueva skin de AK-47 con doble velocidad de disparo una penetración de armadura miren amigos se ve súper bueno también tenemos la mochila guau está muy bacán también tenemos este trono de luz y sombra guau la skin de os también tenemos aquí la tabla y sobre todo el premio que me gusta y me llama la atención es este mote pacto luminoso miren nomás vamos a hacer otra vez miren muy brutal este mote y por último tenemos esta pared glow aquí están todos los premios disponibles del hiper libro a ver los giros están nueve diamantes un giro cinco giros por 39 diamantes está muy interesante sacar en esta parte de intercambio vamos a revisar cuánto cuesta cada uno de los premios como les dije el premio principal es este mote pacto luminoso miren amigos ahí está cuesta 300 tokens la AK-250 y está para el glos 150 el día de mañana va a estar llegando esta mochila y este premio de acá así que atentos amigos esto va a estar llegando en la ruleta mágica a ver vamos a hacer el giro por nueve diamantes para ver si conseguimos algo interesante así que amigos no se olviden de suscribir y dejarme su ley vamos a ver vamos a ver amigos qué tal si me saco el emote no ya me lo esperaba amigos miren nos dieron un toque bueno amigos eso sería todo si te gustó este vídeo déjame tu ley hasta la próxima bueno y